De alguna manera en estos últimos días no se ha visto esa competencia o ese compromiso de servicio de estas dos instituciones. Sin embargo, también entendemos el temor de ellos que existe por la dejadez o la desobligación de la población. De esta manera, autoridades del municipio de Quillacoyo sostenían que la policía y el ejército en las últimas semanas, en cuanto a los controles, han disminuido de sobremanera, por lo cual la población hace de las calles del municipio de Quillacoyo todo un carnaval, porque nadie hace cumplir las normas. Estamos en un pueblo sin policías. Se está enviando también a la policía y al ejército un comunicado en el que les estamos solicitando a estas dos instituciones que cumplan con sus funciones que corresponden de acuerdo al decreto supremo. Evidentemente, nuestro equipo de prensa verificó que en pleno centro de la ciudad son apenas dos policías quienes se pueden ver y ellos están realizando el control de los trofis y micros que de manera clandestina siguen trabajando. ¿Trabajando, amigo? Los funcionarios de tráfico y vialidad del municipio son rebasados por los transportistas que en cada esquina de la Plaza Bolívar cargan pasajeros, por lo cual se evidenció que Quillacoyo es un pueblo sin ley ni orden. Ante esta realidad, nos dirigimos ante el Comando Regional de la Policía del Valle Bajo para poder tener una explicación de las autoridades, pero lamentablemente vanos fueron los intentos de conversar con el comandante. La única respuesta que recibimos es que no se encuentre en el lugar. Hoy está en una reunión. ¿Qué tal, chicos? Nada, ¿no? Sí, sí, les saluda. Ya, gracias.